Luis Miguel es visto en un centro comercial de Estados Unidos de compras, acompañado por su supuesta novia Molly Gassel, en quien se gastó un dineral en regalos. El cantante habría gastado más de 120.000 pesos en detalles para ella, según información de la revista TV Notas, Luis Miguel, de 48 años de edad, fue captado de compras con su novia, quien tiene 19 años de vida. Supuestamente ambos tienen una relación sentimental desde junio de 2018, la pareja fue vista en una exclusiva plaza ubicada en Miami, Estados Unidos, y según relata TV Notas, el sol, se gastó en una hora más de 120.000 pesos en comprar a su bella novia bolsos y zapatos. A Molly le gusta mucho usar sus redes sociales, y este lunes publicó unas imágenes en las que aparece con poco maquillaje y luce por de más bella. Espero que todos tengan un feliz día y lleno de optimismo, escribió en una de las imágenes, con la cual en pocas horas logró miles de «me gusta», Luis Miguel, por su parte, realizó el mismo lunes su último concierto en El Auditorio Nacional de Ciudad de México, y no le fue muy bien, el público se quejó de que las canciones, más que interpretarlas, las estaba platicando, y lució desde el punto de vista de muchos, en estado de ebriedad. Esta nota ¡Suscríbete!